¿Hasta qué punto se convierte en una oportunidad Expo Vicaman para mostrar al sector especializado las oportunidades que brinda en este caso la Caixa a través de Agroban? Bueno, nosotros estamos muy concienciados en el sector agrario, hemos venido para quedarnos con nuestra nueva marca comercial que es Agroban. También contamos con oficinas especializadas y numerosos profesionales que van a dar a este sector nuevas líneas de financiación, nuevos productos que van a apoyar que el negocio crezca y apoyar el sector. ¿Cuál es la filosofía de esas nuevas líneas, nuevos proyectos para apoyar al sector agrícola y ganadero? Nuestra idea es llegar al agricultor, al ganadero, llegar de una manera fácil, que él vea productos sencillos, líneas a unos precios preferentes y que puedan utilizar, dado su ciclo productivo, estas líneas en su ventaja y nosotros así poder ayudar a que su explotación y su negocio crezca. Ahora que se habla tanto de que el sector agrícola y ganadero es referente y en regiones especialmente como Castilla-La Mancha se convierte en uno de los pilares de la economía, pues es inevitable buscar la manera de apoyar a ese sector para que de algún modo pues incentive al resto de actividades económicas. Sí, nosotros lo tenemos muy claro. Cuando nosotros hemos llegado a Castilla-La Mancha con nuestra nueva marca, nosotros ya estábamos aquí desde hace tiempo con más de 160 oficinas y más de 300 profesionales, pero hemos querido entrar en este sector con una nueva marca, con nuevos productos y apoyar porque creemos verdaderamente que el sector primario va a ser el motor de nuestra economía castellano-manchega y creemos que podemos lanzar este 2015 desde este sector. ¿Con qué expectativas parte la nueva marca AgroBank? Por ejemplo aquí en el territorio de Castilla-La Mancha, ¿qué necesidades, qué demandas son las que habéis notado más en el sector al que os queréis dirigir? Nosotros actualmente tenemos 33 oficinas especialistas de las más de 160 y lo que nos hemos dirigido sobre todo es a productos especializados como anticipos de cosecha, anticipos de PAC, líneas de financiación agraria con años de carencia para que los propios agricultores puedan esperar a la hora de liquidar esa financiación a que sus explotaciones empiecen a dar el rendimiento que ellos esperan. Se dice que el campo siempre está en crisis. De alguna manera las personas que trabajan en ese ámbito tienen una paciencia y un saber estar muy especial que no sé si vosotros también percibís en materia financiera. Nosotros sí, además nosotros tenemos clara convicción de que el agricultor es un cliente para nosotros muy bueno. O sea, el agricultor siempre paga. Lo que hay que conseguir desde las entidades financieras es que podamos adecuar esos pagos a sus sistemas y a sus formas de trabajar, dado que muchos de ellos no tienen unos pagos mensuales como el resto de clientes. Y entonces ahí está nuestra especialización en poder adecuar esas líneas a esos ciclos productivos que ellos tienen. Muchísimas gracias por atendernos y mucho éxito con esa nueva marca. Muchas gracias a vosotros. Gracias.